Nos llegamos a una conocida esquina de Barrio Norte, vos ya la conocés, Corrientes y Balcarce, donde abre sus puertas un lugar pensado para vos, Café Corrientes Ex Ilpanino. Así que quédate ahí, disfruta de esta nota y entérate de todo a través de la pantalla de la huella. Como ya les había anticipado, Café Corrientes abrió sus puertas y estamos con Vanessa y con Alejandra Topsi que nos van a contar todo acerca de este gran proyecto. ¿Cómo están, chicas? Muy bienvenidas a la huella. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, ya queremos saber este nuevo emprendimiento que llegó a la esquina Corrientes y Balcarce. Sí, por fin hemos podido concretar este gran sueño de mi hermana y de nosotros, los dos hermanos y de toda la familia. Hace siete años que se ha empezado con esta empresa, que antes se llamaba Ilpanino. Bueno, estamos acá a media cuadra con panadería y ahora hemos logrado conseguir este local para poder brindarles además el servicio de bar, cafetería y disfrutar de nuestras especialidades que ustedes ya conocen bien. Y estamos muy contentos, esto es una gran ilusión. Y bueno, los invitamos a todos a que vengan a conocer. Bueno, en cuanto a servicios hablamos. Bueno, el café ahora es un complemento de las exquisitas tartas y todo lo dulce y exquisito, salado, todo, que encontramos en Ilpanino acá a media cuadra. En cuanto a servicios, ¿qué ofrecemos? Y bueno, estamos ofreciendo, bueno, aparte de lo que ya conocen nuestros clientes de Ilpanino, que hacíamos tartas dulces, alfajores de maicenas, pepas, tartas saladas, lasañas, las famosas lasañas de Ilpanino. Por eso nos conocen mucho. Y bueno, también estamos brindando acá en Café Corrientes un menú diario para que puedan venir a almorzar. Tenemos sándwich, hay picadas, ensaladas. Menús armados. Hay menús armados, todo un poco. Bueno, y no tanto solo venir a comer acá, sino salir rápido del trabajo, venir a buscar la vianda e irnos a casa. También, claro, se puede llevar el menú diario, las tartas saladas, también tenemos tortas dulces. Cuando quiera estén invitados a almorzar, pueden llevar el postre. Por supuesto, los desayunos y las meriendas en Café Corrientes van a ser una obligación de la zona norte. Porque tenemos una vereda hermosa con mesas, sombrillas, así que el cafecito de la siesta, infaltable. Contame este gran sueño concretado, como decía Alejandra, de ampliarse también con el café. Sí, fue un sueño de siempre. Bueno, crecer un poco más y bueno, lo logramos gracias a que conseguimos este lugar. Y lo hicimos con mucho amor, con mucho esfuerzo. Y bueno, creo que lo hemos logrado. Eso va a depender de todos ustedes, que vengan y nos conozcan. Los que no nos conocen, por supuesto. Yo voy a venir a disfrutar con mis amigos. Creo que me sentiría como en el living de mi casa. Sí, la verdad que está muy lindo, está muy acogedor. Tiene unos colores novedosos, muy modernos. Además, el servicio es de primera. Hemos optimizado la calidad, por sobre todas las cosas. Y ya lo van a poder disfrutar. A partir del 9 de mayo, abrimos las puertas para todos ustedes. Los invitamos para que vengan a compartir con nosotros, a conocernos. Y estamos de lunes a viernes, de 7 de la mañana a 23 horas de corrido. Y los sábados, de 8 y media a 22. Y los domingos también mediodía, para que puedan venir a buscar los postres para el domingo. Muchísimas gracias y gracias por venir y por acompañarnos. Y muchos saludos a La Huella. Muchas gracias y un beso grande a La Huella. ¡Nos esperamos! ¡Gracias! 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 Un saludo para La Huella y que Vanessa y Gustavo tengan muchísima suerte! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!